La Feria del Libro, hemos hecho parte del informativo aquí en la Feria del Libro de Madrid porque queríamos compartir lo que supone la feria con los lectores, con los escritores, con quienes vienen simplemente a pasear, elegir libros. Siempre es un placer hacerlo y nosotros es lo que hemos tratado de transmitir desde aquí. Recordar lo importante que es leer porque como nos decían algunos, te cambia la vida y te ayuda a vivir. Gracias como siempre, yo me voy a quedar leyendo. Gracias.